o auxiliares de enfermería, que también los hay hombres, que no hay celadores en los hospitales. Pero esta mujer, de verdad, yo es que intento mantener la calma y me cuesta mucho ante semejantes afirmaciones pueriles, pero que hacen daño, porque en el fondo lo que destila esta mujer es odio a los hombres. Es una criminalización constante de la mitad de una sociedad que es uno de los dos sexos. Cuando habla otra vez de los asesinatos machistas, otra vez con esta mandanga, oiga, que los hombres no matamos, matan los asesinos, sean hombres o sean mujeres. Y si vamos a ir a las cifras macro, se ve muy bien. Según los datos del INE, prácticamente 11 millones de varones heterosexuales tienen pareja mujer. Al año, por desgracia, ¿cuántos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres hay? 40, 50, son inaceptables y son una desgracia, por supuesto. Pero si de 11 millones de varones de hombres con pareja mujer, solamente 50 hombres matan mujeres, o a sus parejas que son mujeres, de ahí lo que cabe concluir, de toda lógica, es que la inmensa mayoría de los hombres no somos asesinos, ni maltratadores, ni marginadores de mujeres. Es que tener que recordar cosas a esta novia es que da náusea. Pero es que los hombres, además, oiga, que nosotros también tenemos madre, o tenemos pareja, novia o esposa, tenemos hermanas, tenemos hijas. Los hombres, por norma general, claro que queremos a las mujeres, las respetamos, evidentemente, pero ¿qué narices se cree esta mujer para criminalizar de esta manera asquerosa al hombre? Señora Montero, por Dios, estas chorradas que dice... Y para rogarse la opinión de las mujeres como si todas tuvieran una opinión monolítica. Claro, además... Hay muchas mujeres que la discuten. Claro, además, y es que yo, de verdad, es que cuando escucho a esta mujer, y ya por ultimidad cuando dice lo de vigile a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar de las residencias de ancianos a los hospitales, yo, señora Montero, de verdad, es que esta mujer es el odio personificado, que se han trasladado 10.600 ancianos a las residencias, que se han medicalizado 230 residencias en la Comunidad de Madrid. Sí, justamente luego...